Castilla-La Mancha es hoy protagonista en la Vuelta Ciclista a España. La etapa decimoséptima ha partido esta mañana de Ciudad Real, como ya lo hizo en 2005 y en 2007. Esta vez con el animal Graper como ganador de la última etapa. Finaliza en Talavera de la Reina, tras 193 kilómetros que nos van a mostrar una de las zonas más peculiares de la región, pasando por localidades como Porzuna en Ciudad Real o la Puebla de Montalbán en Toledo. El presidente Barrera ha sido el encargado de cortar la cinta que ha dado paso a la salida. La gente de nuestra tierra es muy amable y muy hospitalaria y está encantada siempre de recibir acontecimientos de esta importancia. La Vuelta a España es una de las grandes, es una clásica y a nosotros nos hace mucha ilusión que recorra nuestra tierra. La Vuelta ya es más que un deporte, es un espectáculo deportivo y así lo ha mostrado la afición ciudad realeña. Barrera ha tenido la oportunidad de trasladar su ánimo a ciclistas como Alejandro Valverde o Francisco José Pacheco. La Vuelta volverá a Castilla-La Mancha el próximo sábado con la crono que se celebrará en la capital, Toledo.